¡Largaron el premio Jumbalaya! Saranel lucha a las competidoras, trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista de 4, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1, a cuerpo y medio viene corriendo el 3, esta viene presa yendo el 7, más abierta el 8. Van en busca, ya verá, señal de los 700 metros, como puntera el 4 enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 1, se arrima abierta el 3 a la cuarta, ubicación el 7, ganando ubicaciones por el centro de la pista del 8. En mitad de codo enfrentan la señal de los 600 metros, siempre como puntera el 4 en la volantilidad, en su busca el 3 por dentro del 1, más abierta el 7, el 8 gana traería el 6 en los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final, como puntera el 4 en la volantilidad, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1, en larga carga por el centro de la pista viene atropellando la número 7, descuentan los últimos 200 metros para el disco, siempre el 4 en la volantilidad, 3 cuerpos de ventaja sobre el 7 por dentro del 1, último 100 metros para el disco, en la vanguardia el 4, estira ventaja sobre el 7, pocos metros, de punta a punta se impone el 4, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, más atrás el 8, el 1, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!